Buenas amigos, aquí estamos en un nuevo video defendiendo la ciudad de Skardolan. Estamos con la facción de Gondor, pero nos han dado muchos héroes que nunca antes les he visto hasta a Naryon. Bueno, el Endil, quien no conoce a Naryon, como ven, acá está a Gingalak, miren acá está el poderoso Gingalak. También acá está Elrond, bueno Elrond, pero con otra versión, ¿no? Deben de estar cerca, buscad rastros, con cuidado. Tenemos a Arbelio también, al rey de Arnos, bueno el rey no, príncipe no sé qué era. Y tenemos a nuestra disposición, tropas de soldados Duniai y también tenemos arqueros Duniai, pero de los antiguos, no desde ahora. Y tenemos a nuestra disposición también, soldados de Arnos. Vamos a empezar a defendernos por acá. Bueno, por acá tenemos también un inicio de apoyo. Tenemos que encontrar un lugar mejor. ¿Dónde construimos? Una fuente, a ver si le bajamos un poco de volumen, porque después me dicen que no se escucha. ¡En guardia! Ataca nuestro campamento. Nos estamos defendiendo de un Mordor y de un Hara, que son las tías más agresivas que hay, por eso que les he puesto. No sé por qué, acá está Teoden, no sé qué hace Teoden acá, pero hay que retroceder a Demeter que se muere de un pedo ahí. Por acá también tenemos otras cosas más. Ah, acá también tenemos, miren, guerreros de Lindon y tenemos lanceros de Lindon por acá. Acabad con todos ellos. Salid del camino. Hemos mejorado el cuartel. Tenemos que poner catapultas. Hemos mejorado el cuartel. Más catapultas, torres por aquí. Que retrasadan. Unos buenos flechazos acá con Erro. Un batallón de arqueros en espera. Hemos terminado la construcción. Hemos mejorado el cuartel. Pedazo de fortaleza. Y eso no es todo, miren, para que vean la fortaleza. Miren, toda esta es la puerta, está muy bien hecha. No sé quién la hizo, me la pasaron. Pero es un pedazo de mapazo. Creo que la hizo un tal León, güey. No sé quién la hizo, la verdad. Pero es un pedazo de fortaleza. Está muy bien hecha con los héroes estos. Miren por acá seguimos, miren el pedazo de trabuco. Uy, que hace un caballo por arriba. Para que te asedien acá hay que mejorar todo esto. Mejoramos también el Palantir. Por acá hay que sacarnos torres, a ver. Unas torres. Tenemos más soldados de Arno por acá, listo. Que pueden ser a sacar. Aguantad firmes. Estos caminos deben seguir siendo seguros. Y por acá hay muchos catapultas que pueden ser a sacar un poco más de terras. Hay que mejorar esto. Mejorar para sacar los arqueos de Gondor también. Hemos mejorado la herrería. Y hay que mejorar esto. Ese debe de ser el enemigo. Ya listo. A ver. Acá tenemos a los guardias real de Fornos. A los de Rhyme. Bueno, estas son tropas de la facción de Arno que tiene el mod. Tenemos a los soldados de Arteon. A los guardias de Gajas que son piqueros. Tenemos a los arqueros. Caballería. Tenemos catapultas. Hay que sacarte de todo acá. Para que también que vean un poquito los... Los guerreros de Lindon. Que son estos acá. Estos son los de Arco. También están los de Spaa. Hay que mandarlos a la puerta. Voy a poner con cámara. Malbeth ha descubierto un nuevo Tome. No te temo. Un salón de soldados preparados. Tenemos que sacarte el portal. Hemos revisado el portal. Los elfos acudaremos. Los elfos acotrasados. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Aperta. Hemos mejorado el campo de tiro. Disparad a vuestros objetivos. Miren que bien hecho están los soldados. Esos son los soldados de Arno. Miren, 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 miren. Los mosqueros, miren. Me ayuden. En posición. Y por acá también vemos arqueos de Artebine, que es bueno. Malbeth ha descubierto un nuevo Tome. Aunque no los he sacado también, creo. Pensad en las cuerdas. Son catapultas de Arno, no de Gondon, por si acaso. Parece, pero no son. En el campamento. Que es el enemigo. Ha cubierto. Es nuestro momento. Démonos prisa. No podemos permitir que se acertan. Arque héroes. Por acá ver que héroes tenemos. Esta es la fortaleza de Arno. Como ven. No, se murió. Este Pipi siempre se me muere en todos lados. Vamos a sacarnos a Pipi nuevamente. Vamos a traer a los demás de este viajero. Miren las tropas de Arno. Muy bonitas están las tropas de Arno. Bueno si. Las catapultas me mueren mis propios tropas. Vamos a sacar a mi querido Irgalan. Vente por acá Irgalan. Vamos a traer el Endin también para que hagan el Endin. Donde está el Endin. Acá está el Endin. Ahí está el Endin. Y ahí está Irgalan. está listo pero los viajeros de lindon están perfectos estos servos me gustan bastantes de son de lindon tenemos tropas de asia hay que mejorar un poquito acá las armas bueno acá también también las guardias de la fuente pero es una cosa carlos porque esto no es este minas tiros bueno acá tampoco tendría que estar en este bueno lo demás pertenece entre ardor y gondor y ustedes ya saben que son hermanos la forja de esta buena 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 esa es la forja vamos a cerrar un minutillo la puerta vamos a dejar un minuto de 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 la puerta no podemos construir ahí cuidado con el enemigo está lista la armadura pesada vamos a dejar un minuto de la puerta unfurl the banners of the Elendili el fos preparados vamos a traer arqueros gather beneath the seven stars están sons of Númenor armas arcos preparados defensores del árbol blanco arqueros preparados we cherish the bonds of friendship between the Adalian and the Eldar Ahí vemos que nos vienen a atacar Las huestes de Mordor y de Jara Miren como vienen los de Mordor por acá Vemos por acá A Gosmo, también tenemos a mi querido Este, ¿cómo se llama ese chiquindrujo? Ya me olvidé ¡Armas! ¡Cuidado con el enemigo! ¡En guardia! ¡El enemigo está sobre nosotros! ¡Hemos terminado la construcción! Ahí vienen más tropas Hay que prepararnos para el ataque Por mientras quiero mostrarles El ejército que va a estar tranquilamente Vamos a traer a los seres más importantes ¡Vamos, Sadrán! ¡No hay evil que pueda estar juntos! ¡Deben de estar cerca! Ya, así vamos a poder verlos tranquilamente ¡El enemigo está aquí! ¡Desame la alarma! ¡Desame la alarma! El boom aquí está desplazando la puerta ¡Tenemos que proteger a la Tierra Media! Vamos a abrir la puerta, vamos a ver, que está bien parecida Vamos a empezar a luchar Debemos estar alerta ¡El enemigo está cerca! Ahora sí Y ahora sí, ya tenemos bastantes tropas ¡En línea! Vamos a empezar a... Vamos a hacer lo que necesitamos hacer Vamos a hacer los guerreros de Brin ¡No nos superarán! ¿Qué hace el estil? ¡Vamos a arrastrar! ¡Vamos a arrastrar! ¡Armas! Se busca destruirnos ¿Dónde fueron Gondor cuando Cornebond fell? ¡A la guerra está cerca! ¡A la guerra está cerca! Vamos a andar... Bueno, hay un troll por acá Un gorila de Haram, ¿no? Un lucho de gorila que voy No podemos permitir que se acerque Que este sea su final Los hombres de Gondor Hay que meter acá en las expediciones reales. Convoca un campamento real, cada 100 segundos aparece una horda de dunas escogidos. No, esto no era el plan. Es que es pedazos, es fortaleza que es. Golum, 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 ¿dónde está Golum? No es el Palantir mejorado, ¿no? Sí, pero no sé dónde está el Palantir. Por acá también tenemos a los Monteraces del Norte. Hay que mejorar todo esto. Y el pedazo de fortalezón también que es este. Miren, para jugar con tus amigos les recomiendo. El mapa lo dejo en la descripción. No sé de quién sea el mapa. Ahí dejaré el Creador si es que lo encuentro para etiquetarla. Pero igual, por si quieren jugar el mapa y se los dejo porque quieren jugar con tus amigos. Está muy bueno para asediar o para que te asedien. No sé de quién sea el mapa. Vamos a estar juntos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al bondad de la alegría entre los Edayn y los Eldar! ¡El enemigo está aquí! ¡Se suene la alarma! ¡Es el enemigo! ¡La cubierta! ¡BREAK THEIR REL! ¡Hemos mejorado la fortaleza! Vamos a ver un poco más, a ver... ¿Qué podemos sacar? Vamos a sacarnos esto a la Ciudadela de Dolanho. A ver dónde hay espacio para sacarla... acá. No hay espacio para sacarla. A ver, destruimos esto. Aparte tenemos que cuidarnos todas las estructuras. ¡Hemos tomado el edificio! No hay espacio para sacarla por ningún lugar. A ver, la sacamos afuera. Vamos a sacarnos a ir aquí. Vamos a ir por acá. ¡Atacan nuestro campamento! ¡El enemigo se ha caído! ¡El enemigo se ha caído! ¡Aquí está! ¡¿Qué hacemos?! ¡El enemigo se ha caído! ¡No son nada! ¡No escaparán! ¡Mmm! ¡Ya viene mucha cosa! Hay que pasarnos nuevamente, viene mucha cosa, mucha cosa. ¡Muchas cosas! Tienen un propósito común. ¡HERRAMIENTAS PREPARADAS! ¡Es un buen sitio! ¡Nos queda trabajo que hacer! ¡Están capturando uno de nuestros edificios! ¡Hay que construirlo con rapidez! Hay que mejorar todos los edificios. Hay que estar todo esto mejorado. Mejoremos esto, esto... ¡Hemos mejorado la fortaleta! ¡HAN CAPTURADO NUESTRO EDIFICIO! ¡Mmm! ¡Aquí no entombar el edificio a esto! ¡Nos tenemos que proteger a los botes! ¡Hemos mejorado los botes! ¡HERRAMIENTAS PREPARADAS DE DISTRACCIONES! Hay que pasar a los elfos acá. Ya saben este es el mod de Ajao The Rain 8, la versión 8.1 Para la batalla por la Tierra Media 2 de Jesucristo They Rain Russo. Por si quieren tenerlo, unans el Servet. Ahí les vamos... Ahí les dejo la ley entre la descripción. Tenemos la ley de encarga libre de virus. O también, para que... Por si quieren jugar a online, también ahí pueden jugar online. ¡no ligeramente! ¡Nos amrocks está en tu comando! ¡HERRAMIENTAS PREPARADAS! El poder de Gig Gala que es, derriba y moviza al héroe de nuevo a 15 segundos, las unidades normales son derribadas y dañadas. ¿Estamos? No sale el poder de Gig Gala que vamos a montarlo hasta el frente. A ver como estos orcos Gig Gala. Estas tropas me gustan mucho, la verdad. Ya estamos, estamos defendiendo la ciudad de Cardolan. El Lord of Mina's Honor verá, acabad con todos ellos. El antiguo ciudad de Ophi. El enemigo está suavemente, la verdad. ¡Eso no nos mataron ahí! ¡Eso no nos mataron ahí! ¡Eso no nos mataron ahí! ¡Eso no nos mataron! ¡Seguínme! ¡Me di cuenta que están bajando rápido! ¡Eso es el trolazo! ¡Eso es el trolazo! ¡Eso no me hagan! ¡Pues que a los héroes lejos! El Fos, tened las armas preparadas. ¡Muere, miserable criatura! ¡Pues que a los héroes lejos! ¡Tenemos que partir! ¡Pues que a los héroes lejos debemos defender nuestros hogares! ¡Pues que a los héroes lejos debemos defender nuestros hogares! ¡Cuidado con el enemigo! ¡Arqueros más para acá y arriba también! ¡A los hobbits no nos gusta matar a nadie! ¡Eso es el trolazo! ¡Eso es el trolazo! ¡Armas! Más arqueros por aquí arriba Arqueros de armas por acá Hay que destacar un oteador Rechazada a estas asquerosas criaturas Estamos dando un poquito más de cosas Vamos a sacarnos a Aragorn No, esto no fue el plan Hay espacio para sacarnos a Aragorn ¡Uy! Tampoco podemos sacarnos a Aragorn Tienes que sacarla afuera Tienes que no nos maten porque como son unos héroes que se invocan con poder Yo sé, Ransi Y no vas a entrar en Gondor ¡Gondor! ¡Suscríbete a nuestros pies! ¡Aragorn, tenemos más arqueros! ¡Tenemos en guardia! ¡Arqueros por acá! ¡Más arqueros 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 por acá! ¡Más arqueros! guardias una estafa para mí para mí para mí la costa de estar una marca para que se me murió pero sacando que son todos los cuatro vamos a mejorar el palantir a cenes Vamos acá, si no el Copyright nos salta después, por la Nación de Aragón, perfecto, vamos a poner todo esto en defensa, ustedes ponen en defensa para que después se me paran moviendo, los arqueros acá, bien, ¡En orden! ¡No rompáis la formación! ¡Aberta, guardias! Ahí viene Mordo por acá, por tres poquitas cosas Mordo, vamos a esperar a que se mejore el Palantir, miren la fortaleza de acá, una mini fortaleza dentro de la fortaleza de Cárdenas, vamos a estirar el Palantir, ¿dónde está el Golum? ¡Atacan nuestras tierras! Si capturamos a Golum podemos sacarnos a mi querido Frodo, sacamos a San y a Golum mismo también Viene un troll por acá, vamos a sacar la fortaleza de Mordor, todavía no está mejorada a full Harak ya viene con todo ya, viene con Mum aquí nuevamente Bueno, acá que los arqueros se encarguen ¡En posición! ¡Tenemos que proteger los bosques! ¡En guardia! Terry trae en el aire, mantén un lugar muy fuerte ¡No dejáis piedad! ¿Qué? ¡No! ¡Me han asechado! ¡Ahí están! ¡No! ¡Otra, otra! ¡Aparrad! ¡No! ¡Aparad! ¡No! 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 ¡Adelante! ¡No! 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 ¡Por arriba! ¡No dejéis que pase! ¡No! 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 Este hay... ...en estos... ...capitán de anubinas... ...los arqueros hay que sacarnos... ...después hay que mejorar esto... ...nos sacamos unos cuantos... ...este... ...exploradores de Tiling... ...o montaraces... ¡No! 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 ¡No se murió un hongo! ¡No se murió un hongo! ¡Ya! ¡Nuestro ejército! La cara que estando jalando la flota. El enemigo, a cubierto. No los alfieres, ¿de qué hay que atacar? Nada más parao mío, es una flecha que me paro. ¿Usted qué hace ahí adentro? ¡Alerta! ¡Escapó! ¡Tenemos que actuar! ¡Eso escapó! ¡Tenemos que irme! ¡Aguanta firme! ¡Aguanta firme! ¡We are of fame in the court night! ¡We will not stop! ¡The Lord of War is ours! ¡We will see it done! ¡Brace yourselves! ¡El enemigo está sobre nosotros! ¡Soy tu capitán! ¡Aguanta firme! ¡Muerte bestia! ¡Manteneos en guardia! ¡Motajaos! ¡Motaja! ¡Muerte bestia! ¡Muerte bestia! ¡Han atacado! ¡Es Gollum! ¡Que alguien lo coja! ¡Han atacado, hijos de Númenor! ¡Vamos adelante! El Middle-Earth tiene que ser dispuesto por ti. ¡No vamos a parar! El Middle-Earth tiene que ser dispuesto por ti. Y mi vida debe de ser dispuesto por ti. ¡Arcos preparados! ¡Atacan nuestras piedras! ¡Qué trabocados tan que me rompen todo! ¡Esos trabocados! ¡No atacad con rapidez! Puedes dar a Frodo la decisión si mantiense a Sauron. ¡No te temo! ¡No te temo! ¡No! ¡No te temo! ¡No! 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 ¡Están fast! ¡We will know peace in our time! ¡No! 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 Si fué una profunda perdida! ¡Pl Analytics ya! ¡Vamos! ¡Que no quede ninguno en pie! ¡Ey, guardia! ¡Ataque! ¡Suscríbete, hijos de Númenor! ¡As long as I live, all I am! ¿No tenemos nada de venta ahí, Rakim? ¿No tenemos la cura? ¡No paréis! ¡El enemigo está sobre nosotros! ¡Separaos! ¡Un muertito por acá! ¡No lo he fijado sobre nosotros! ¡No lo demostré! ¡No lo he fijado! ¡Para aquí! ¡Ah! ¡Lleva esa! ¡Quietos! ¡El Númenor de Reino se va a ocurrir una vez más! ¡Rakim como uno! ¡Hay que equilibrarlos! ¡Cuidado! ¡Viva la cosa! ¡Exterminar a esas criaturas! ¡We will defend Othodyne! ¡Othodyne will never surrender! ¡Destroy it! ¡The Lord of Minas Anor will see it done! ¡MEN OF THE WEST! ¡Atacad con rapidez! ¡Que pruebe su sabor! ¡Es el enemigo enemigo! ¡Es el enemigo enemigo! ¡Es el enemigo enemigo enemigo! ¡Es la temperatura es la hermosa! ¡Preparad las armas! ¡Están fast! ¡Remember tu entrenamiento! ¡Esto es suficiente! Nosotros juntos reconstruiremos este mundo. ¡Aguantad juntos! ¡Tornados preparados! ¿Qué hay que cuidar de ahí? ¿Estos piqueros a combatar ahora con el Troll? ¡Sanid del camino! ¡No les preparad! ¡Los tierras están asediadas! ¡Los tierras están asediadas! ¡Los tierras están asediadas! ¡Los tierras están asediadas! ¡Que prueben su sabor! ¡Que no lleguen más lejos! ¡Que prueben su sabor! ¡Si no paréis! ¡Tenid las rocas preparadas! ¡Preparados! ¡Los tierras de In-Loth lo verán bien este momento de año! ¡Mantened la distancia! ¡Arqueros! ¡Vamos! ¡Keep oposición! ¡Está bien, hijos de Númenor! tenemos que partir el enemigo está aquí que suele la alarma ya ahora tenemos la cura hacia ahora pero si lo podemos destruir ya como tenemos los héroes en julio si ahora uno cante más porque me van a tira no hay que destacar un noteador y será como el cual está no vale mi caballo que farán me también cante nos vuelven a atacar hay que equilibrarlo mucho hemos mejorado el mal nunca conquistará estos bosques los soldados de gondor que retrocedan long has been in safe from the servants of the darkness we will no peace in our time no 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 si me muere no tengo el poder para sacar Vamos a curar un poquito con el aletting ¡Reunidos! ¡Tenemos que prepararnos! ¡Vamos a su poder, Mastro Sorrums! ¡No dejes de atacar! ¡Preparad las armas! ¡Vamos a su poder, Mastro Sorrums! ¡Defendimos a Arthodyne! ¡También un propósito común! Vamos a sacar tropas de estos De los de Jardos de Lindo Vamos a sacar las aglas por acá Aglas a la fortaleza Ganaremos esta guerra Estas tierras están por Gondor Por la ciudad blanca Siempre preparados También están por aquí Nunca volverás Silencio, silencio El enemigo podría estar cerca Mantenedlos a la defensiva We share a come, we must call for him Return to your pitch No, no, no Preparados A ver, vamos a ver si podemos hacer esto A ver, que la carga de los hijos Defendiendo a Gondor Vamos Defenderemos las tierras de los elfos No, no, no No, no, no There is no evil that can withstand Ilúvatar's chosen Tened dispuestas las flechas Middle Earth is not yet lost Elves and men will cast out these diamonds Vamos a activar en la Palantir Batallón de soldados preparado I will lead the men of Arsene Hemos llegado a nuestro límite de mando Acabad con todos ellos Atacan nuestras tierras Por acá tenemos otros constructores ¿Qué más le queda a el Harak? Vamos a enfrentar al Dark Lord Y lo destruirá Le queda algo, le queda algo Contenadlos No son unidad Y a los guerreros de Lindo No hay evil que puede estar en Libertar Has chosen We will face the Dark Lord And we will defeat him I... Elves and men ¡Ataquen nuestro captamento! ¡Aremalad las armas! ¡Abalgad! ¡El enemigo se ha matado! ¡Que prueben su sabor! El mal nunca conquistará estos bosques. Elves and men will cast out this darkness. ¡No te preocupes! ¡My line is dead! ¡Vienen directos a por nosotros! ¡Nos van a aplastar! ¡Ataquen nuestras tierras! ¡Spears ready! ¡Nos vamos a enfrentar al Dark Lord y lo vamos a defender! ¡Nuestras tierras están salvadas! ¡No nos dejéis de atacar! ¡No nos dejéis que se acerquen! ¡El force, tened las armas preparadas! ¡Middle Earth is not yet lost! ¡Puede que estén cierres! ¡Vamos a avanzar un poco! ¡Verdad, at your service! ¡Los atacan! ¡Los atacan! ¡Oops! ¡Alante! ¡Alante! Los atacan! ¡Jos! ¡No nos dejéis de atacar! ¡No los atacan! ¡No hay mal! ¡Hay mal que podamos defender a los los luvatars han elegido! ¡Están! ¿Qué hacemos? Elves y hombres destruirán esta oscuridad Soy stewardo de la casa de Elanio En el que queda mi querido Harak Nos enfrentaremos al Señor oscuridad y nos destruirá No dejéis que se acerquen La palabra ha llegado a mis oídos ¿Qué? ¡No! 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 La Tierra no está perdida Nos enfrentaremos al Señor oscuridad y nos destruirá ¡Nos enemigos ha reclamado estas tierras! ¡El enemigo está sobre nosotros! La Tierra no está perdida Seguimos avanzando Vamos avanzando a ver Nos enfrentaremos al Señor oscuridad En guardia! En línea! El Dúnedain nunca irá Elves y hombres destruirán esta oscuridad ¡La Flama avanza! ¡Vamos! ¡Exterminar a esas cripturas! ¡Muchos! 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 Men! ¡Muchos! ¡Dá gonna caer! ¡Muchos! ¡Nos enemigos! ¡Con rapidez! ¡Esto es todo que podías maestrar! ¡Cállate el camino! ¡Es nuestro momento! ¡Protegedos! ¡Ataca nuestro campamento! ¡El rey brujo nunca más ha salido! ¡Alguna vez lo matamos y no salió nunca más! ¡No estoy hasta que rompe un sueño! ¡Derribad de este sitio! ¡No te vayas a la oscuridad! ¡El enemigo está sobre nosotros! Más de nuevo, al final fantasma en los pedos. ¡Atención! ¡No te vayas a la oración! ¡No te vayas a la oración, pero también lo matamos que el Espíritu! ¡Gracias, Diosos, duro! ¡Esto es todo que podías maestrar! ¡El mal nunca conquistará estos mosques! ¡El enemigo está aquí! ¡Meñar, mi hermano! ¡Mi padres se van a caer! ¡Nos hay que conseguir la maldad! ¡No! Creo que necesitaré algo de eso, ¡eh! ¿Qué puedo hacer para ti? ¡Muere, miserable criatura! ¡Aguantad juntos! ¡El enemigo ha sido derrotado! ¡Listo! Tomamos al muerto. Vamos a buscar ahora a mi querido este. Elves y los hombres, pero... Sigue sacando tropas. ¿Esto más le queda? ¡Listo! 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 ¿Vamos a activar el palantir nuevamente? ¡El enemigo está sobre nosotros! ¡Ah! ¡Tiene esto! ¡Con razón! ¡Con razón! ¡Que no se cae y se cae! ¡No hay miedo que mañana va a caer si tiene esto! ¡Tengo que tomarles! ¡Listo! ¡Listo! ¡Tengo que combatirle! ¡Si lo es que los hombres pueden hacer contra tal retronza! ¡Listo! ¡No hay un líder que podría distecer a los seres humanos! ¡Ozqui y are! ¡No sabremos paz en nuestro tiempo! ¡Uy! ahí va lento, no sabemos nada! ¡Vamos a permanecer juntos! ¡¿Listo! ¡Nas van a pasar! ¡Nas van a pasar! ¡Nas van a llevarles a la guerra! ¡Hace el lino doktero y que lo combatemos! ¡Awork! No hay malo que pueda conceder a los elegidos Iluvatar. ¡Por aquí! ¡Preparados! Joel Amroth está en su comandante. ¡Reunidos en Torquia! ¡Mirulife todavía no está perdido! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Jil, proteger el Citadel! ¡Aguantad! ¡Hemos derramado! ¡Hemos derramado! ¡Uy! Me gustó mucho el mapa y los héroes. Me encantó. Tengo unos cuantos mapas por ahí también. Creo que está Lindon y otros mapas más. Onde salen otros héroes. También sale Isildur. A ver si luego los puedo subir. Y bueno, si se les gustó, denle like. Ya saben que este mapa lo he jugado en Hecho Tierring 8.1. El MOC para Batalla por la Tierra Media 2. El Resurgir de Rey Brujo. Unas al disco por si desean descargarlo. O bueno, por si desean jugar partidas online. Eso es todo, cuídense.